¡Bueno! 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 Autor y compositor, Luisito Eleo ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Zip! 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 De Ecuador ya soy señores, cañarejo mi corazón Yo canto y bailo alegre, ya nada me pone triste Yo canto y bailo alegre, ya nada me pone triste Les invito a bailar mi gente, de Costa Sierra y Oriente Les invito a bailar mi gente, de Costa Sierra y Oriente Ven y baila decente, con las vecinas del frente Ven y baila decente, con las vecinas del frente ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bailamos! 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 ¡Eso! Tomando unas copitas, así te olvida tus penas Tomando unas copitas, así te olvida tus penas Brincando bailando alegre, brincando bailando alegre Brincando bailando alegre, para chuya vida que tienes Brincando bailando alegre, para chuya vida que tienes ¡Así! ¡Así! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Bailamos!